No hay posibilidades de que Haití pueda recibir vía aérea estos productos, además de que encarece llegar a lo que a nosotros particularmente nos preocupa, que es a los ciudadanos haitianos los productos que vendemos. El pueblo haitiano, las autoridades, han querido coger de relajo al pueblo dominicano y ahora se acentúa más sobre la base toda vez que en Haití se van a efectuar elecciones que tienen que ver con el nivel presidencial y parece que el presidente de Haití buscando algún beneficio que impacte en las candidaturas de su equipo está tomando estas medidas que más que bien hace daño a las relaciones comerciales de ambos países. El gobierno dominicano debe acudir a la Organización Mundial del Comercio porque cuando se aprobaron los acuerdos del GAT, se aprobó, y Haití es parte de eso y nosotros, que excepto que hayan problemas de seguridad nacional, de salud, no pueden parar la comercialización. Lo que está haciendo Haití viola los acuerdos que están en la OMC.